A través de este tutorial explicaremos las cuestiones básicas para el uso de modelo de gestión para plantineros. Primero hay que saber dos cosas. Este programa posee una serie de pestañas de distintos colores que comenzaremos la carga con las pestañas azules que son las del lado derecho y avanzaremos con la carga de las pestañas hacia el lado izquierdo. Otra cosa a saber es que las celdas que deben completarse son las celdas blancas ya que las celdas celestes contienen fórmulas que están bloqueadas para que a través de la carga no podamos cometer algún error y borrar la fórmula. Entonces, en esa celda el programa contiene una fórmula que calcula directamente los datos necesarios para el resto de las planillas. Entonces, comenzaremos cargando la primera pestaña, la que dice precios de sustrato, donde tenemos el precio de los desinfectantes de los sustratos y de los sustratos. En el caso de los desinfectantes, hay que cargar la cantidad que tiene el envase y el precio de compra y automáticamente el programa calcula el precio por litro. En el caso de los sustratos, hay una serie de sustratos como ejemplo. Si ninguno de los que usted usa está en la lista, puede utilizar este, que es otro sustrato comercial, donde pone la cantidad comprada y el precio de la compra en litros o en metros cúbricos. También presenta la posibilidad de cargar la formulación de un sustrato propio, donde uno puede poner el componente, por ejemplo, tierra, las partes, el precio por metro, y automáticamente el programa le calcula el precio por metro cúbico de la formulación utilizada, que la va a llevar a este lugar donde dice sustrato propio. Posteriormente avanzamos, como decía a la izquierda, donde dice precios de los agroquímicos, y acá están cargados todos los precios de agroquímicos de los productos que están registrados para su uso en vivero. Aquí hay que poner otra vez la cantidad, el volumen del envase comercial y el precio de la compra, y el programa calcula, según la dosis recomendada, el precio unitario. También tenemos la opción de que si hay un producto que no aparece en esta lista, utilice la opción otro insecticida, otro fungicida, donde deberá poner el nombre de la droga, la cantidad, y agregar la dosis cada 100 litros de solución que usted utiliza. También en esta planilla aparecen los fertilizantes, deliberación lenta, foliar, granulados, y en todo caso permite agregar uno que no esté cargado en la lista. También aparecen los herbicidas y los ácidos que nos permiten corregir el agua de riego. Posteriormente avanzamos con la planilla precio de insumos, donde aparecen los tipos de macetas, las bandejas multiceldas, materiales y combustibles, descripción de la mano de obra temporaria, donde hay que cargar la unidad y el material de propagación. Recuerden siempre que cargamos solo las celdas blancas. En el caso de los plantineros, hay una lista de las especies comúnmente usadas para la producción de plantas en San Pedro, que podrían modificarse según en otras zonas de producción haya otras especies, podrían contactarse con nosotros y de esa forma agregar especies nuevas que permiten el cálculo de otros tipos de plantas. Acá hay que cargar el precio por kilo, la cantidad de semillas por kilo, nosotros pusimos una generalidad, pero si difiere de la cantidad de lo que usted compra, lo puede corregir. Y el programa tira el precio por cada semilla. Siguiendo para abajo, tenemos otra planilla donde dice precio de material de propagación, y esto es para el caso de los hijuelos, para el caso de las especies que se multiplican por división de mata, uno puede poner el precio de la planta comercial, la cantidad de hijuelos por planta, y el programa le calcula el precio de cada hijuelo. Hasta acá llegamos con la carga de los precios que vamos a necesitar para avanzar en el resto del cálculo de costeo. Gracias. 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 Gracias.